hola buenos días soy arturo arias anestesiólogo intensivista hoy quiero enviar un mensaje a los entes territoriales de control ya que no me escucharon en marzo 17 el 2020 pues sugiero muy humildemente que nos vuelvan a escuchar por lo menos el doctor michael hosterhall director científico de investigaciones de minnesota el que describió la primera y la segunda ola acaba de escribir la tercera ola que viene por meps cave publicada también en inglés y bueno que te quiero decir que hay 470 mutaciones de la variante británica y que hay más de 6 de la variante de manados y que hay unas 10 de sudáfrica p1 p2 30% más letal 50% más contaminante y 60% mucho más intensa todas ya están atravesando nuestro país vecino venezuela para que este señor maduro diga públicamente que encontrado casos quiere decir que esto viene replicándose hace meses por favor cierre la frontera por favor escuche miles de venezolanos suben todos los días miles cientos cientos bloquee las trochas si usted quiere salvar la ciudadanía cucuteña que está radicada en nuestra ciudad cierre trocha impida el desplazamiento masivo como una misión humanitaria con nosotros 29 médicos le parece una cifra de muertos poca en esta ciudad más miles de miles de cientos de pacientes padre en la migración ilegal bloquee esto hable con las ongs y haga hospitales de campaña en la trocha en las veredas en la frontera con maduro que resuelva su problema no hay insumos no hay medicamentos no vamos a aguantar una tercera ola que se viene lea en meps que por favor señor gobernador y señor alcalde muy buenos días muchas gracias